¿Qué es Exodos? Entonces digamos que es como un seguimiento. Bueno, yo con mi compañera Carmen realizamos la estructura dramática para el documental. Ok, bueno, teníamos todo el stock que había grabado Bernardo con el equipo de producción. Entonces básicamente teníamos que acomodarlo para que contara una historia, fuera coherente, tuviera ciertos elementos dramáticos y fuera finalmente un producto comunicativo competente. Sabía cómo eran las imágenes, quiénes eran los personajes, qué se decía en el diálogo. Entonces en compañía, bueno, con mi compañero Carlos, pues ya entre los dos fuimos armando la historia. Íbamos viendo como los puntos que conforman a la estructura y ya íbamos viendo, no sé, por ejemplo el punto. En el inicio, bueno, puede ser tal imagen, porque aparece, mira, está esta imagen, aparece esta persona, dice esto y puede ser, o también puede estar esta otra imagen. Hay secuencias, hay secuencias favoritas, tomas favoritas, hay cosas que veo y digo, ay, esto lo hubiera hecho así, o por qué en ese momento no pensé en que a lo mejor lo iba a editar así, pero desde un principio no sabía cómo lo iba a editar, ¿no? O sea, más o menos me iba haciendo una idea, yo trataba de captar lo que pudiera, pero lo que a mí me gusta, en primer lugar, es el blanco y negro. Era algo que teníamos como duda, sobre todo por los colores de los huipiles, de los vestimentas de las comunidades. Pero una de las razones por las que a mí me gustó más el blanco y negro es porque cuando uno va y se encuentra con estas personas, a veces ya ni las voltea a ver. Entonces, el retratarlo en blanco y negro era como eso, ¿no? O sea, decir, bueno, te estás perdiendo de mucho, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, ahora que paso donde ellos venden sus artesanías, como que me llama más la atención, porque pues finalmente no se retrató en color, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me gusta mucho. Lo más difícil fue llegar al concepto que se quería del trabajo, a partir de conocer a las diferentes comunidades. Estuvimos yendo a platicar con algunos de los grupos indígenas íbamos con otros y cada uno representaba un reto distinto, una forma de abordarlo distinto. Y creo que eso fue lo más complicado, poder conciliar una visión en conjunto del realizador, del productor y de la gente que hacía el sonido y de la gente que apoyaba en la producción. Es un documental que relata la vida de estas comunidades, de estos grupos indígenas que tienen que salir de sus contextos originales a otros lugares, con la finalidad de, bueno, de sobrevivir, de tener mejores condiciones de vida, por ejemplo, alejar a sus hijos, como lo mencionaban ellos, de la violencia que se vive en esos lugares. Y bueno, lo principal, buscar mejores oportunidades para que a sus hijos no les toque vivir lo que ellos ya han vivido. Suena es un documental sobre diferentes pueblos indígenas que tuvieron que huir de su medio natural y ahora radican en San Luis Potosí y de cómo es su lucha tanto por su supervivencia y su subsistencia como el hecho de su supervivencia cultural también. Éxodos es hablar de diásporas, Éxodos es hablar de procesos de tránsito, de origen-destino, flujos, pueblos enteros caminan, se mueven, deciden emigrar. ¿Por qué? Por múltiples circunstancias, pero fundamentalmente asociadas a la pobreza, falta de oportunidades, discriminación, rechazo, xenofobia, exclusión. Entonces, Éxodos es un documental que narra la historia de las comunidades mixtecas, triqui, mazahuas, wixárika, tepehuá, en San Luis Potosí, luchando por sobrevivir en un espacio lejano de su territorio original, pero buscando reconstituir un nuevo territorio con su misma identidad. Y es una aproximación hacia los emigrantes indígenas de distintos, de otros estados fuera de San Luis, particularmente hacia la ciudad de San Luis Potosí, y buscamos, bueno, adentrarnos un poco en la vida de ellos, conocer las razones por las que ellos vinieron para acá, para la ciudad, y pues es como buscar, ¿no?, ese retrato de ese pequeño fragmento de realidad que, bueno, pues sucede en todo el país y en todo el mundo. Yo sé que Éxodos no lo va a ver toda la población, yo sé que Éxodos no lo va a ver la mayoría de la gente, digamos, que no se encuentre dentro de los circuitos de interés del cine, documental, internet, pueblos indígenas, derechos humanos, pero hacia ese sector va dirigido. Si logramos que ese sector, además, transmita un poquito más de su experiencia con este documental a otro sí, a otro grupo de personas, creo que ya la hicimos, ¿no?, virtuales. Ahora bien, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas tienen clarísimo que es solo mediante la difusión de estos materiales que podemos llevar a generar cierta conciencia dentro de núcleos muy específicos de la población que son los que consumen este tipo de productos. El documental es un trabajo muy riesgoso porque la gente piensa que hacer documental es hacer obras audiovisuales, medio autorales, que terminan siendo más entre videoarte y medio ficción y que no acaban como de cuajar, son como híbridos. En ese sentido, el trabajo del documental tiene que tener una permanencia en el tiempo. Es decir, para lograr un documental tiene que lograr el autor que no tenga fecha de caducidad. Y yo en este momento no podría decir si Éxodos tiene fecha de caducidad o no, solo va a decir el tiempo. Lo que sí podría yo decir que no tiene fecha de caducidad y que está convirtiendo en un documental es justamente en aguas, porque la realidad que se vive en el documental sigue aconteciendo. Entonces, mientras siga aconteciendo, será parte de un ícono del imaginario social y, bueno, tendría que pasar esto. En aguas está en la página de escenariosdepaz.org, que es un proyecto que se desprende de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahí se puede ver, incluso se puede bajar en aguas y próximamente, en un par de meses, a más tardar, estará también Éxodos ahí para que la gente lo pueda. Yo creo que lo más ambicioso que busques es exactamente lo mismo que logró en aguas. En aguas es un documental que, pese a la característica que tiene, pese a que la gente pudiera decir que no se ven documentales, yo creo, sin miedo a equivocarme, que es el trabajo audiovisual potosino más visto hasta la fecha. ¿Por qué no se ha exhibido en cines? Pero el trabajo que han hecho la gente de Derechos Humanos con Éxodos, perdón, con en aguas, de ir a capacitar a las comunidades, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, si sumamos la cantidad de gente que lo ha visto, estaríamos llenando salas y salas de cine. Es decir, es una alternativa de poder ver material audiovisual. No es necesario llenar una sala de cine, sino llevar el cine a los espectadores, que es lo que le ha ocurrido en aguas, y si sería lo más ambicioso, que Éxodos lograra y rebasara la cantidad de gente que ha sido esta espectadora de en aguas. Lo pueden ver en la página de la comisión www.cdhslp.org.mx o bien aquí en la Universidad Autónoma, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, pueden solicitar también una copia o al correo electrónico derechoshumanos arroba cdhslp.org.mx y solicitar en su comunidad, en su escuela, en su casa, en su colonia, en su... En fin, donde quieran, una proyección gratuita.